Y sumado a lo que decía ahorita la senadora y el coordinador, sí es impresionante hacer las equivalencias. O sea, esos 562 mil millones de pesos ahorita en esta crisis serían valiosísimos. Nosotros hemos insistido con la ley de emergencia económica, que es una forma de poner en un solo instrumento las distintas ideas que tenemos todos y estamos abiertos a debatir. Alguien le llama de una manera, otros de otra. Lo importante es el fondo, que se hagan las cosas. Pero nada más tomando el ejemplo de la ley de emergencia económica. Pudieras financiar, fíjate nada, dos meses de IVU, de ingreso básico, vale 150 mil millones cada mes. Vamos a poner los dos meses de la jornada de San Edistán, van 300 mil millones. Y te pudieras aventar exención de ISR total por dos meses. Porque hubo 1.6 billones de ingresos de ISR el año pasado, dividido entre 12, son 130 mil cada mes. Dos meses completos. Ni siquiera se está planteando así, se ha planteado la MIPIME, ¿no? Y el apoyo directo de los 25 mil personas y demás. Pero nada más para la equivalencia. Eso equivaldría una gran parte de la ley de emergencia económica, por un tiempo definido, de dos meses. IBU, exención de MIPIMES, ISR, y apoyos directos para reactivación económica. Carajo, o sea, ¿qué están haciendo? Pues la mala administración está evitando que se le pueda apoyar bien a la ciudadanía.